Hay olor a chiquero y chiquero Sí, olor feo No, es olor no de los chalos De chiquero ¡Wow! 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 ¿Qué le pasó? Estaba tranquila 5 de la mañana Nosotros teníamos tan barato Estaba con las fotos Fue feo Hacía fotos de ráfagas Y una ráfaga de 6 apareció en 2 fotos ¿Qué te pasa pirulay? ¿Qué te pasa pirulay? Mirá esto como quedó todo abandonado acá Sí, no es todo abandonado Imaginar hay cosas que están por encima Los olores me son familiares Yo me tiré en el campo Ah, gracias Ahora que veo esto Hay un caso de una desaparición De una grúa similar Relacionada al fenómeno Después lo voy a buscar, no sé si lo voy a encontrar Hay que mover esto Sí Pero te digo que esto quedó abandonado Esto es plata Y los rayos de cables que están adentro Los Acá Estaba en la esquina P です No 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 Gracias por ver el video.